Está bueno tu chicle, ¿verdad? Ay, es que me valía la garganta No, tiene sabor, ya no Era nuevo Era nuevo A ver, haz una bomba Que lo saque, que lo saque Mastícalo tantito Mastícalo tantito, hombre Ándale, mastícalo Una bomba, una bomba Mastícalo, mastica ese chicle Ándale, Anely Ándale A ver, sigue Karen Prueba usted, le come de fuego, por favor Ven, prueba este chicle, está buenísimo A ver, a ver, a ver Que lo pruebe, que lo pruebe Ándale Abre la boca Esa es mi boca Uy, pues estamos a huevo, huevo, huevo Mastícalo, mastícalo Mastícalo, mastícalo, mastícalo Mastícalo El lado fue mío El lado fue de Anely Ahora préstame, 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 préstame para aquí Guácala A ver ¿Qué pasa? Ándale, ándale, ándale Le conviene ahorita Le conviene ahorita Ahora que se lo dé a Pacheco Mastícalo, ándale Mastícalo, mastícalo, mastícalo Mastícalo, ándale Mastícalo, mastícalo, mastícalo ¿Qué es lo que está bueno? Está bueno Está bueno el chicle Ahora aquí, ¿todavía tiene sabor? Tiene todavía sabor, está bueno Sí, está bueno A ver Mimo No Abre la boca, abre la boca Mimo Abre la boca, órale, mastícalo Mastícalo, mastícalo, mastícalo Mastícalo, mastícalo Mastícalo, mastícalo Mimo Es tu chicle Ándale, ándale 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 Ésto es chicle, ésto es chicle Ábre la boca Ése, ése Ándale, mastícalo Ábre la boca, qué es tu chicle Ábre la boca, qué es Ábrela Mástícalo, mastícalo, mastícalo Mástícalo, mastícalo Mística ¿Qué es lo que está bueno? ¿Ahí está bueno? Hoy necesitamos sabor a pollo con mole Tiene sabor de areli, de Tania, mi Ay, si nos lavamos los dientes Ahí está Mástícalo, mastícalo Mástícalo, mastícalo Mástícalo, mastícalo Una bomba, una bomba ¡Karen! Ven acá, agárrala Agárrala, agárrala 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 Aquí es de las dos Abre, abre, abre Abre, abre Agárrala 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 Ahora sí, métalo a la mano ¡Eso! ¡Mástícalo, mastícalo! Mastícalo, mastícalo. Mastícalo, mastícalo. Me la pido, me la la pido. ¡No, no, no! No te dejes de cerca la cama, recién. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! Mastícalo, mastícalo. Mastícalo, mastícalo. Agárrenlo, mi cuñada. Mastícalo, mastícalo, mastícalo. Mastícalo, mastícalo, masticala. Mastícalo, masticala. Mastícalo, masticala. ¡Solo, solo, solo de timbales! Masticalo, masticalo, masticalo.